vos que fumas y no tragas, vos que fumas y no tragas, después vos que oís y no hablas, vos que ves y no ves, vos que miras y no ves yo voy a darte una pala, y vos vas a tener que aprender, te voy a dar una frase en la tonga de la mironga de la cabuleta, eso es lo que dice es ahí, va para salvar, va para mí, hijo de puta va tomando el culo, va por mí va a chupar el culo, eh, 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 nega ahí Antonio, chupa el culo de la cobra, eh Antonio Bondeoli Petifil vete, carajo, eh, le valeo, mi Rafael Nacioso Pablo tengo algo de mamona para vos, que te va a encantar y a vos, José, te va a encantar y yo tengo una después, una de cómo está todo concatenado pues tenemos una efeméride que vamos a musicalizar antes ya porque es un capo Nacioso Pablo, el 6 de julio del 46 Antonio Bondeoli no, es gente fina, eh Petifilo, conocido como Toquinho en su infancia su madre lo llamaba Toquinho Dallenge Toquinho Dallenge, hijo de Diva Bondeoli y de Antonio Pechi comenzó temprano sin interés por la guitarra a los 14 tomó lecciones con el guitarrista Paulinho Noqueira después ya ha conocimiento de armonía y demás cuestiones y tocó con todo, ¿verdad? el estilo de Baden Powell con Baden Powell, imaginate, el rey de la Bosa Nova con Baden Powell y después hay un video famosísimo que seguro tenés en tu colección con Carlos Brasileiro, Antonio Carlos, con Miuccio, Miuccio claro papá ¿y cómo se llama el bajista? el negro bajista que tremendo vamos a pensar, vamos a pensar ahí está ¿acuarela? es uno de los tantos temas bueno, te voy a contar lo de mamona dice, había un oyente pero se fue la mamona es una fruta redonda así, de este tamaño que tiene dos espinas y no sirve para nada, prácticamente y ahora han encontrado que se puede sacar combustible biológico ¿cómo se dice? ecológico biológico sí, se dice así se puede extraer un combustible de esa fruta pero hasta hace un tiempo ese nombre no significaba nada no mamona nada asesina porque tiene unas púas y los chicos esos cinco eran los integrantes del grupo tres de ellos todos eran de San Paulo pero los tres, el cantante y los dos que iniciaron la banda eran hijos de familias conocidas en San Paulo y venían de su show de Brasilia y entraron en un momento duraron muy poco tiempo bueno, debido a su accidente claro está pero entraron en un momento por una cuestión de irreverencia simpatía y las letras muy sacadas muy locas las letras para lo que era el rock en ese momento y además de tocar muy bien como el ejemplo como el ejemplo que diste ayer cuando pasaste el tema este de Sula Stegos si escuchas la letra de este es muy simpática acá escupe, tira pedo, cagan son muy simpáticas y eran pendejos de buena familia entonces anduvieron muy bien en todo Brasil y venían de su show de Brasilia y ahí tuvieron el accidente pero lo que hicieron en ese año y pico de carrera que tuvieron fue una cosa inédita paralizaron el Brasil entero y el cantante que era un chuchi paulistano imitaba a los nordestinos que son los valles pues para ellos el nordestino pues el negro que vive allá y que tiene su acento para nosotros sería el guai bueno para ellos una especie de guai con todo respeto a los guai con todo respeto no tengo nada contra los guai los quiero mucho pero sería como eso ¿verdad? acá tenemos hacemos chiste contra los guai o hacemos chiste con los luqueños también ¿verdad? pero es nada más mira, mira escucha de esto escucha de esto empieza con la guitarrita y después María se fue a una zuruba zuruba es una cojetina entre todos y después volvía una semana y no se podía ni sentar ahí hace el acento de los nordestinos ahí está imitando a un a un ese se dice a los nordestinos ese es el acento acá como se dice cuando le dice el valle ¿verdad? bueno oyente buenas tardes hola 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 que excelente esta esta remembranza de la mamona y papito el que sabe y el que no sabe no hay nada que hacer será ¿a qué va a hacer? eran muy buenos la verdad que fueron unos genios claro papá adelantados en música claro adelantados a su época y acá no podemos dar pie con bola en nada ni Nicanor puede jurar carajo no da pie con bola y esto no es cachiporro esto no es como es tronco como era esto no es eso cachorro como el agujero del orto ¿sabes cuál me parece más pesado todavía? el Carlitos Ayo este esto es lo más pesado que hay en la tierra será concha de la lora bien puta es peor peor que un elefante en celos vos sabes que lo vi tocar en un casamiento que me fui por compromiso pues yo no me voy ni con ningún lugar pero tuve que irme y escuché y le dije había dos cantantes femeninas que cantaban una selección de boleros y le digo yo a una persona amiga que estaba en el sonido ¿no se dan cuenta pico que están desafinando estas cretinas? y me dice no, no se dan cuenta ellas me dicen ¿y cómo? ¿cómo puede ser eso? y no, no se dan cuenta ellas cantan nomás total ya recibieron la paga no, no, ya está no importa es que no importa no importa ¿qué van a saber? son unas porongadas unas porongas musicales te felicito Carlitos siempre los ofreces productos de primera gracias papá un abrazo gracias mi rey no podés encima invitarlo otra vez a una banda no ¿por qué no imitan a Carlos Santana? a ver si le da el cuero a Carmen Santana a Carmen Santana de Paraná puta madre que la par Dios, pero Dios pero, 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 pero en marzo del 89 Sergio Reoli al trabajar en la Olivetti conoce a Mauricio Inotto hermano de Bento a saber que Sergio baterista Mauricio siempre presenta al hermano que toca guitarra atlética y ahí comienza a armarse el hermano o sea al otro a partir de ahí comienza la conexión musical Sergio prefería diseñar aviones al final lo convence para que entre a la banda de repente se envolvió con la música comenzó a tocar el bajo Sergio, Samuel y Bento entonces formaron una banda de rock que se llamó Utopía hacían cover de Le Jean Urbana Titás y Rush no es poca cosa ¿eh? Rush la banda que va a ir en un show público la gente ahí pidieron temas de Guns N' Roses y como no sabían las letras pidieron un espectador para ayudarlo entonces subió Diño y comenzó a cantar y después se quedó con la banda el tipo una cosa y ahí y claro tenés el el que el nuestro pedido el Chivastello Chivargo la opción de Mamona pero aguantame un cachito que hay un oyente después tres Dios 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 mío oyente buenas tardes hola señor mano señor yo tengo entendido que al menos en esta música que pusiste de Mamona este el sotaque o el acento que hace no es el nordestino sino es los portugueses porque esta esta música es una sátira es una música que canta Roberto Leal ¿quién es Roberto Leal? es un portugués que hace mucho tiempo se instaló en el Brasil tenés toda la razón del mundo entonces esta música hace una sátira de tenés razón tenés razón esa nomás si señor me gusta que tengas el oído tan afinado y que puedas participar de un programa que se toquen estas cosas tan delicadas ¿por qué hay que decir eso hermano? ¿eh? ¿por qué hay que decir yo soy guay? ¿avos soy guay? si ¿y a ustedes por qué se les dice que hacen todas las cosas al revés? ah es una una cosa de historia que viene de muchos años atrás tendríamos que tocar la historia para eso pero ustedes son un quilombo ¿cierto? y hace unos cuantos años no son así tan malos no va a lo mejor el peragorio debería probar eso ah si tenés razón ¿eh? un abrazo bueno mira el guay este es un guay falsificado oyente buenas tardes ¿qué tal manu? hola amigo ¿cómo estás? bien amigo el villarriqueño y la villarriqueña será contame vos sabés que la villarriqueña es la mujer más cariñosa que existe será ¿cómo sabés vos eso? antes que pise el suelo ¿eh? algún zapatilla que se yo es otra cosa será eso es lo que te puede decir después es su idioma lo que te puede vos sabés que si vas a hablar demasiado con ellos una semana antes muda lo que es la parte tonada de la boya ¿en serio oye? sí ¿en serio? así mismo ¿qué es lo que decimos viste? ¿panu? oye quiero saber un poco la gente de la municipalidad la parte de limpieza acaso ahora venía España y Santa Rosa si está de vacación ¿qué pasa? no, no salió un comunicado que no se va a limpiar esa zona ¿en serio oye? sí a la tienda y vos sabés que para pegar fichas para el fin de año para el Pazurce cada casa llega eso sí estuve escuchando estaba corando de obelar sí yo soy del quinto departamento y le conozco a este qué caradura que tiene ese personal se yo no me hagan cuenta o sea que el el diputado que se llama Reynaldo Rodríguez eh tiene una emisora esa digamos con el camino de arte fruto que es la frecuencia 94.79 no hay FM que está en Pastoreo que este cuando estuvo cuando estuvo en el poder se hizo lo mejor en la ciudad de otro con mano de fruto y inauguró para su surtidor hizo para su emisora que ya dice este este es el amigo de Nica Norte este es el amigo sí sí señor Reynaldo Rodríguez después después vino el cambio sí en sus compadres el amigo Morela venido diputado o senador algo así ahora este también hizo un cambio se da Reynaldo Rodríguez también para su surtidor ah que bien que bien para su surtidor hace tres semanas que atropelló a sus hijos menores a 13 años en Tujame le pasó todito encima a un motoqueiro le mató a los otros pero que bien que buen ejemplo que bien que bien que bien que hombre que maravilla le hizo figurar que le atropelló a su chofer y no era su hijo no era el hijo que categoría es del Paragüe es del cambio y así o eso me gustaría que vos gobiernes aunque sea una semana Manuela si señor vamos a poner todos los rojos los meros sin nadie respetar nada dale listo hijo chau Carlos que increíble tiene un oyente hola Carlito señor hola y siguiendo con la tilingueada esa de Carlito Ayub y las mierdas que desafinan una vez así bueno nosotros hace un tiempo estábamos tocando verdad con una banda X y nos hicimos la misma pregunta también y me acuerdo de una palabra del Toti el Toti era el Toti Morel dijo así el Toti pero lo que hace falta es volver a las raíces así como se hacían Teja y en Memphis en esos lugares donde si a alguien no le gustaba recibía un botellado en la cabeza carajo si a alguien no le gustaba recibía una silla y se iba con 40 puntos en la cabeza por maleducado de mierda muy buena esa bravo bravo si y entonces nosotros así nos cagamos en la risa y pensamos en eso y después y después vos sabés que ahora hay bares así en esos lugares donde tienen reja loco el escenario está una reja con el público porque vos sabés como van a cantar después la gente y como van a afinar después y esos pendejitos esos que se suenan a robar ahí con la guitarrita vos sabés como van a tocar después si ni te imaginaste y en ese sentido me hizo acordar una vez reloj cuando estaba compartiendo eso con el Toti y vos sabés que acá me haces acordar José Macondo Cachiporro tocó en Sambler y un botellazo en la cabeza así mismo ¿te acordás? así es así es así tiene que ser tenés toda la razón en mi apoyo querido no y sabés otra cosa también un día me voy a quitar la fisura es que salpemos blues y jazz antiguo con el Hammond V3 al sentado del Carlos Cuenca en algún momento vamos a hacer eso qué categoría qué hombre qué maravilla y se viene una se viene un trío de blues al carajo que dentro de poco te voy a llamar y te voy a avisar ahora como va a ser un trío de blues de la puta madre así interpretación de los años 30 vale vamos a estar en contacto pero ese es Hammond V3 me quiero quitar me quiero quitar la fisura no voy a tocar un tío claro sí pero cuántos años tenés vos yo tengo 24 no no para tocar un V3 no 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 yo te digo para acompañarte vos lo que vas a hacer vas a mirar vos podés mirar un V3 yo voy a mirar hasta mirar podés para pensar en John Paul John podés pensar en quien vos quieras pero vas a mirar vas a mirar vas a mirar vas a oler el olor la madera vas a mirar la maderita y te voy a decir lo que te va a acompañar a ver te va a acompañar una armónica una guitarra y un watchbird ok la tabla de lavar así mismo ah tipo años 30 pico totalmente ah mira que lindo totalmente así al carajo al carajo al carajo loco se mandó otra vez todo Estados Unidos chao y ahí vieron un par de cositas estábamos nomás ahí en el cuarto oscuro otra vez esa tabla de lavar es una cosa loca el que sabe tocar eso es una cosa de locos y bueno y vas a estar o ahí vas a escuchar con una armónica un sonido arrugado antiguo vas a escuchar y en la radio podemos hacer un otro día en portugués se dice usón abafado viu que era puta si es el nombre del portugués chao carlos un abrazo esa cama esa bala jupi a o saingó yo di un beijo un beijo un beijo un beijo me chamei un beijo 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 ¡También o Vanjane! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡A mi felicidad! ¡Es un gran diario! ¡Nos canas valias! ¡Ven fuerte! ¡Ven fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A mi corazón se envolve! ¡Es un gran diario! ¡Nos canas valias! ¡Ahí está, vete! ¡Malas costumbres! ¡Hasta fundirnos! El Minuto Informativo 1000 17 horas 19 minutos PLRA Designa quienes negociarán con el Frente Guasú sobre padrones abiertos Blas Llano, presidente de Liberal Encabeza el grupo de negociadores que discutirán con el Frente Guasú los detalles para realizar las elecciones A padrones abiertos que definirán quién será el candidato de una eventual alianza para pugnar por la Intendencia de Asunción Los expertos de la NASA que llegaron a Chile para asesorar a las autoridades locales en el tratamiento a los 33 mineros Que están atrapados en una mina del norte del país a 700 metros de profundidad Recomendaron ser honestos con ellos sobre los plazos del rescate Y desaconsejaron una vez más que se les facilite alcohol a quienes están a más de 700 metros de profundidad atrapados Legisladores y autoridades deportivas con coincidencia sobre impuesto al tabaco El titular de la Comisión de Deportes, la Cámara Bajo, Cartuma Indicó que coincidió en varios puntos con las autoridades deportivas Sobre la reglamentación del impuesto del 1% al tabaco y al alcohol El proyecto establecería, entre otras cosas, que el 50% de lo recaudado sea invertido en infraestructura ¿Usted habló de alcohol? Sí señor ¿Me permite? Por favor La Miss Mundo Paraguay, Eñi Eker, ligó un contrato con una conocida marca de cerveza en Bolivia Mediante los contactos de la capeta de Miss Universo, la bolita Gloria Limpias Eñi será imagen dentro de la Expo Santa Cruz Tigo presentó el Minuto Mil AM malas costumbres ¡Hasta fundirnos! 以上. ¡Hasta fundirnos! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! 28 de las 17, en Asunción, la temperatura, ya le vamos a decir. Ollente, buenas tardes. Carlos. Señor. ¿Qué tal? Espectacular. Otro dato más del senador Ovelar. Decime. él estaba en la lista de Nicanor en el del movimiento progresista él entró por esa lista y él cuando eso fue el vocero para que Nicanor jure, te acuerdas el año pasado el 2008, él estuvo él fue vocero para que y ahora pues dice que es ilegal esto que aquello, y entonces él es ilegal también, ah claro porque él entró por la lista de Nicanor, ahora está ahora nomás está por vanguardia ahora, ahora, muy bien y él se fue, se fue caramba, caramba, hay nada más un dato que falta de bache, pero bueno por lo visto en el inconsciente colectivo ya está instalada la imagen de Beto Velar que era ese mi trabajo de esta tarde para pasarle la mano a un amigo oyente, buenas tardes hola 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 están haciendo muchas músicas mientras tanto mientras tanto zona de fondo eso la Encarnacena Sociedad Anónima empresa de transporte y turismo salidas diarias a Buenos Aires Pilar y Encarnación servicios de giros y encomiendas tiene un teléfono 290-385 la Encarnacena Sociedad Anónima 52 años con ustedes ahí está, vete Manuel hoy este es mi delegado por su cumpleaños José Pablo hola José Pablo ¿cómo está papito? Tim Floyd Room Light Hell si, que esa, bien, bien José Pablo muy bien en vivo 1988 grande viejo grande monstruo saluda a Héctor gracias viejo gracias, un abrazo que bueno gran legel del disco de Wall José Pablo llamó a Domingo a casa la banda Dem gracias a Beatles gracias a los Beatles consiguen un contrato pero no por los Beatles en sí sino por la elección de los Beatles ¿por la? ¿a qué voy? por la elección vamos, vamos quiero, profundice ese tema don Héctor ellos tocaban en el hotel porque nos está apurando acá el ingeniero de sonido ellos tocaban en el hotel marítimo ya estaban en dejaron su Irlanda para llegar a Inglaterra y hacer un par de presentaciones y en medio de esas presentaciones habían se acercaron a hacer unas grabaciones para la DECA ¿la? DECA el sello discográfico DECA el sello discográfico DECA había un que pito atrás un par de años atrás el día de año nuevo del 62 habían rechazado Dick Rowe se llamaba el encargado que rechazó a los Beatles en esa prueba ¿me contaste esa anécdota? bueno no fue echado Dick Rowe le dieron una última chance quedó laburando nuevamente en el sello DECA y escucha una maqueta que no le había dado mucha bola y escuchó algo el tipo y desesperado pensando voy a cometer el mismo error va corriendo hasta el hotel donde estaban tocando los pibes y les hace firmar un contrato el detalle los pibes eran menores de edad todavía así que el sello con la DECA firman los padres de Van Morrison y compañía firman los padres con el sello discográfico para que ellos puedan ser menores de edad ya tocaban así ya tocaban Gloria esto que escuchaste vos que bárbaro y tocaban Baby Please Don't Go esta versión increíble con esa vamos a ir ahí tenés Dem Baby Please Don't Go pero antes de Baby Please Don't Go tenemos algo sí tenemos aguantame un cachito señora Mirta Maidana buenas tardes muy buenas tardes Manuel muy buenas tardes a tu audiencia solamente contigo quiero hablar muchos medios me han llamado pero recién ahora me siento en condiciones de hablar después del trágico fin de semana que me ocupo vivir a mí a mi familia por eso se llama y él se llama accidente ¿verdad? todos estamos expuestos a padecer no tiene intención de que ocurra y uno en esta ciudad con un tráfico tan caótico está expuesto y ve a diario de los múltiples accidentes por los cuales uno padece y ve a diario ¿cómo estás? ¿cómo estás de salud Mirta? ¿cómo estás físicamente? estoy con un estoy con reposo médico con un traumatismo torácico tengo un colio ortopédico porque tengo lastimada una vértebra estoy muy lastimada tengo magulladoras y golpes por todo el cuerpo y estoy en observación porque se me han practicado también unos estudios para ver si no he tenido algunos golpes o alguna fractura de costilla o de clavícula tengo el brazo también por eso he puesto con un cabestrillo sí permitime una pregunta ¿vos tenías puesto el cinturón? tenía puesto yo no salgo tres cuadras de mi casa eso te salvó la vida me salvó la vida yo soy una persona que quien me conoce y sube conmigo lo primero que le digo pones el cinto hasta para irme al supermercado tres cuadras de mi casa eso no hay nada que discutir ahí sí eso es lo que me salvó la vida yo creo sí señora y se activaron también las bolsas de de si yo no hubiese contado si no tenía puesto el cinturón absolutamente absolutamente mitad y esto a todos los los que me escuchan y los ciudadanos que conducen a diario a usar el cinturón porque caerse a chocar a 50 60 como caerse de un cuarto piso el golpe es tremendo y ahí están las consecuencias por eso yo me solidarizo ya mañana mi abogado va a estar sacando una justamente un escrito a nombre mío de mi familia se ha dicho de todo se ha especulado de todo nadie se puso también del lado mío del lado yo me solidarice en su momento me dijo ¿por qué no se hizo presente aquí la señora en mi estado querían que yo me vaya a personarme ahí mi abogado estaba conmigo mi madre recién llegada de Ciudad del Este estaba conmigo también ahí estaba conmigo a mi lado estaban muy muy choqueados por lo que había pasado entiendo entiendo mira las veces que sea necesario tanto vos como tu abogado y la la contraparte si quieren usar este espacio estamos abiertos vos sabes que nos conocimos tenemos una no digo una profunda amistad pero si nos conocemos personalmente y eso eso hace que podamos intercambiar las veces que quieras usar este espacio si si yo han dicho de todo y dice ahí que yo pagué la fianza eso es un tema legal cuando se fija una fianza no se deposita el dinero ese es un monto de garantía que establece la justicia es decir que yo no pagué para 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 estar libre o que se me dé una medida sustitutiva o nada se tergiversan mucho las cosas y hay que ponerse de ambos del lado de ambas familias también yo me solidarizo completamente también con la familia de los afectados en el caso particular tuyo Mirta ocurre que como sos y quiero que me entiendas bien como sos una mujer pública que no es prostituta mujer pública eso entonces tiene un doble una doble una doble a ver como te puedo decir eso la prensa explota más ese ese título de mujer pública que en el caso de que fuese una mujer una persona común y silvecho ¿verdad? eso mismo yo ayer quise darme todo tipo de circulación a más de la de las morbosas que ya se han tejido en torno a este accidente y me apersoné personal en el estado en que estaba hasta la fiscalía ante la ante la fiscal a declarar yo te cuento que me dice la fiscal 650 accidentes de tránsito al día y ni un solo periodista viene a cubrir en qué es lo que pasa qué termina esto cuáles son las medidas pero por ser vos si están todos claro claro eso 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 tenés que ser consciente también ¿verdad? de que sos una mujer pública en este momento y lo que vos hagas vende muchísimo ejemplo el diario de hoy fíjate la la diferencia ABC que es un diario el diario de mayor circulación dicen ellos 42.000 ejemplares el diario popular que es un diario digamos este de este tipo de de títulos 64.000 ejemplares ¿atendés la diferencia? para un día martes 64.000 ejemplares de tirada verificada con voz en la tapa es venta asegurada sí muchísimo muchísimo claro es venta asegurada mi querida ¿dónde se vende 64.000 ejemplares? así mismo por eso quiero que entiendas desde el punto de vista periodístico si te sirve de algo para tu tranquilidad yo quiero decir que estaba acompañada de dos personas que también sufrieron lesiones y en dos tres cuadras antes me tocó el semáforo en rojo en la doble avenida no hay como dijo una persona de la otra parte dijo que yo crucé esa calle en esa calle no hay semáforo y yo no 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 había semáforo en esa cuadra nada más y el cartel que en otros países uno ve carteles luminosos carteles bien puestos todo acá eso es el mayor déficit yo te voy a decir Manuel y voy a hacer una acotación especial yo viajo todo el tiempo hace dos años que voy y vengo a Encarnación jamás tuve ningún tipo de problema y no hay un solo cartel indicador por la Encarnación a la Encarnación se han robado toda la mayoría de los carteles indicadores y yo te cuento que a veces por Inesia uno maneja en esa ruta porque ya la conoce de memoria ese es un tema también un tema pendiente en nuestro país la buena señalización que puedan tener nuestras calles y nuestras rutas y con un tránsito tan desordenado vos fijate vos fijate Mirta que mueren dos motociclistas por día en Paraguay en Paraguay en San Pablo que es una ciudad que tiene 12 millones de habitantes mueren dos motociclistas por día también nosotros somos 6 millones según Larisa Riquel somos 6 mil o más pero mueren dos personas por día ¿podés creer eso? y eso tiene una explicación porque el paraguayo pasó del caballo a la moto entonces cabalgar un caballo montar un caballo no tiene reglas de tránsito ahora llevar una moto sí quiero decir que yo desde que tengo 43 años nunca negué mi edad desde que tengo uso de razón en mi casa hubo autos siempre se manejó no es que ahora no más con rico ni mucho menos mi hermano desde que tienen 8 años igual que yo mi papá siempre nos enseñó a conducir y nos enseñó siempre la regla de tránsito pero a veces como dice accidente accidente sí 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 absolutamente todos estamos expuestos todos estamos expuestos y de hecho se sabe que el alcote tuyo dio negativo así que no hay por donde apuntarte ni señalarte con el dedo pero te repito como sos una mujer pública esta foto del popular de hoy vende 64 mil ejemplares así es así es a las órdenes querida mirta cuando quieras acá sí y bueno manuel muchísimas gracias ya en esta tarde ya me sentí un poco más en condiciones de hablar vos sabes que yo generalmente no soy una mujer de callar pero estaba pasando ayer esta mañana por momentos físicos muy difíciles y ahora me tomé un poquito de mi tiempo para hablar contigo gracias querida gracias querida gracias querida que estés bien una cosa una cosa increíble lo que ocurrió porque minutos antes estábamos hablando por su cumpleaños bojillo el domingo te acordaste es cierto eso no quise comentar al aire porque es una cosa privada pero si vos tocas el tema puedo decir que sí que nosotros hablamos vos estabas en la cancha cierto bueno gracias Manuel gracias querida chau chau adiós la señora Mirta Maidana Héctor 17 horas 40 minutos a la vuelta pues tenemos pendiente verdad si la buena noticia yo sé a la vuelta vas a escuchar una joyita un clásico baby please don't go la versión de Van Morrison linda no te parece que está linda así como linda está Cris hoy no te parece que está como rechanchón una linda viste por si no escuchó eso de rechanchón che Kelly no te parece que está así como linda Cris ahí de fondo viste allá en el fondito viste redondita linda viste el azulcito le queda no escucha un carajo tiene un quilombo en la cabeza malas costumbres hasta fundirnos presenta la buena noticia del día repatriación de los restos de Mangore va por buen camino según diputado hablamos del liberal Hugo César Capurro quien informó sobre los resultados de la visita realizada por una comitiva paraguaya a El Salvador con el objetivo de dialogar con las autoridades de ese país acerca de la posibilidad de repatriar los restos mortales de Agustín Pío Barrios Mangore el legislador dijo que la propuesta fue bien acogida por el gobierno de ese país que mostró buena predisposición para el inicio de las acciones donde la repatriación va por buen camino a su jugo el legislador usted habló de repatriación de un cuerpo yo le cuento que esta es dueña de un equipo de fútbol fíjese Norita Rodríguez la novia de Boca ya tiene todo listo para ir a a Bosaires y hacer de las suyas además la hermosa empresaria y bailarina confesó que le partirá la boca a su admirador el arquero Cristian Lucchetti si su querido club sale campeón de paso la morocha aclaró que es mentira que su tía está internada por todo lo que está pasando ella como unas personas llamaron a decirle a un diario capitalino no le voy a dar un piquito a mi admirador le parto la boca si Boca sale campeón y me encamo con los 23 jugadores y el técnico y el utilero y el que limpia la cancha Claro presentó chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.